El próximo 2 de abril se celebra el Día de Concienciación sobre el Autismo. Durante toda esta semana habrá actividades para fomentar la inclusión sociolaboral de este colectivo. Nos hemos sumado a la campaña internacional, al lema que ha sacado la Organización Mundial del Autismo por una inclusión sociolaboral. Como ya sabéis de anteriores ediciones, el día es el 2 de abril, cuando se conmemora este día, y a partir de hoy mismo ya, nosotros iniciamos toda una semana llena de actividades, tanto en la capital, en Albacete, como en nuestra delegación de Egin. Dentro de las actividades de esta semana, las fachadas de varios edificios se iluminarán de azul. A partir de hoy, tanto Diputación como el Ayuntamiento de Albacete, el Museo Municipal, el Gran Hotel y también el Ayuntamiento de Egin, nos, de alguna manera, se suman a esta campaña iluminando los edificios de azul. Esta es una campaña internacional, ilumina lo de azul, donde en las principales ciudades del mundo, pues muchas instituciones públicas y también privadas, edificios privados, pues se suman a esta campaña del Día de Concienciación del Autismo. El rastorno del espectro autista aparece en los primeros años de vida y se caracteriza por dificultades específicas a nivel social, comunicativo y cognitivo. Uno de cada 150 personas en edad escolar puede estar afectado por algún rajo del espectro autista y es importantísima la detección cuanto antes mejor para poder ponerle todas aquellas acciones y terapias que le vayan a permitir que, conforme vaya creciendo, se vaya adaptando a la vida y haciéndosela mejor. Durante todo el día de mañana se dispondrán 14 mesas informativas por toda la ciudad para informar de los programas y las actividades de la Asociación Desarrollo. ¡Gracias!